Hola que tal, como les va? Muy buenas noches, bienvenidos, los estamos saludándonos en esta jornada Muy buenas noches Mariano, estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video La orden del juez, el partido en marcha Santa Fe contra Atlético Nacional Moreno quedó por delante del último defensor, Offside Dominador Lampabón, viene con la pelota dominada y la pica Saque de meta dice el juez Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota Sánchez, Sánchez, manda la pelota hacia adelante Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro Barrera Barrera Va contado hacia adelante Chance clara de gol Ahí está Hoy, 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 por poquito Mete la pelota Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Barrera Tira un pase largo Marca el pase Marca el pase Rechaza la pelota, bien defendido Emanuel Olivera Santa Fe Todavía no hicieron transpirar al arquero rival Hay que darle al arco Anímense La juega bien hacia adelante Buena chance para la contra Tira un pase largo hacia adelante Tira un pase largo hacia adelante Alexander Mejía La juega por afuera, gran pase Adelanta bien el balón La va recuperando La tira hacia adelante Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Intenta un pase al vacío ¡Está tiró! La tira larga cerca del área Tira Tira un pase largo Tira un pase largo Vete un centro Pasó muy bien Estamos en la media hora de juego Labra al sector izquierdo Buen pase Barrera Dominador Lampabón Es un pase que rompe la defensa Buen despeje Estuvo rápido y atenta Barrera Ahí está, puede ser gol Roban la pelota con una facilidad increíble Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival Alexander Mejía Demasiado igualado todo por ahora Barrera Se viene la contra, atención Abre la defensa con un pase entre líneas Sigue, gran chance Va al centro Aleja el peligro por ahora Abre el juego y lateraliza el ataque Tira un pase largo Emanuel Oliveira Alexander Mejía Juega la pelota y la pica Llega tiempo para despejar Nos vamos al descanso Final del primer tiempo Cero a cero Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá veamos goles ¿Qué me dice del primer tiempo la torre? Este equipo es terriblemente defensivo No recuerdo mal No tiraron al arco ni una vez Así va a estar complicado Nos vamos al descanso Con un cero cero Vive toda la emoción de la Fórmula 1 Solo en Star Plus Santa Fe tuvo una primera parte bastante floja Le costó mucho controlar el juego No generó situaciones Fácilmente podría haberse ido al descanso Perdiendo por uno o dos goles Vamos a ver si mejora en la segunda mitad Atención Creo que se vio un cambio Sí Hay un jugador listo para entrar Vamos a ver quién se va Barrera Emanuel Oliveira Busca abrir el juego Sánchez Busca al delantero A ver si lo encuentra Alexander Mejía Barrera Alexander Mejía Manda la pelota hacia adelante Firme la defensa Le ganó bien la posición Barrera Domina Dorland Pabón Dorland Pabón Busca atacar por el lateral Atención Se mueve por el costado Puede venir el centro Barrera Seguimos 0 a 0 Seguimos 0 a 0 señores Yo confío en que un gol Nos van a regalar Le pega fuerte hacia adelante Siguió atento la jugada Y la cortó a tiempo Bien por él No puede hacer pie Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver qué intenta Gran pase a través De la defensa Quieren hacer daño Por los laterales Va al centro Cortó el balón Ahí está Ese error por poco Le cuesta muy caro Busca al delantero A ver si lo encuentra Si la pasa al arquero Intercepta justo ese balón Y cortó un buen avance Del equipo rival Gran pase A Isaac y lateral Hay movimiento En el banco de suplentes Me parece que se viene Un cambio Lo intentaron Por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el 0 Será interesante ver Si el cambio Ayuda a desequilibrar El partido La juega por afuera Gran pase Ninguno de los dos equipos Pudo sacarse Diferencia aún Imagino que alguna emoción Nos van a dar ¿No? Brillante resolución Magnífico Llega al fondo A ver si saca al centro Barrera Esta puede ser Qué buena pelota Le pusieron Falcon y Soldado del Invierno Serie original De Marvel Todos los episodios Disponibles En Disney Plus Y a ver esta Si meten una buena contra Puede estar el gol Gran maniobra La tiene pegada Va al centro Este es el momento Este es el momento Para ver que daño Y para ver que daño Provoca algún jugador De reflejo La manda bien arriba Están concentrados Y muy bien ubicados Para interceptar Esos balones Emanuel Olivera Tira un pase largo Se agregaron cinco minutos más Al encuentro Ahí está Ahí está ¡Gol! ¡Gol! Tremendo gol Para ver una y mil veces Lo que todos estábamos esperando El grito tan esperado Mira que tenía gente encima Nadie lo pudo parar Impresionante esfuerzo Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Queremos Si este es el gol Que define las cosas Los últimos minutos Van a ser muy interesantes No veo Que el equipo rival Haga demasiados esfuerzos Emanuel Olivera Alexander Mejía Traba presiona Y recupera el balón El partido está por finalizar Y esta podría ser La última oportunidad Para meter un gol Atención Que puede patear Y acaba de salvar A su equipo El árbitro Hace sonar su silbato Final Se terminó Bueno Es cierto Pudo ganar cualquiera Tuvieron algo de mala suerte Y tampoco lo favorecieron Mucho los rebotes ¿Cómo viste el partido? Creo que tanto el rendimiento Como el marcador Se pueden resumir En una sola palabra Impotencia La falta de definición Siempre se paga Y ya está ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?